Estos son los dihueños de cigarros. Bueno, lo primero sería hidratar los dihueños. A ver, acá tenemos la gusta. Se achican harto en tamaño, ¿no es cierto? Muchísimo. El agua caliente. Un tercio, por lo menos. Oye, ¿cuánto rato se demora en hidratar? Unos 20 minutos, media hora. ¿20 minutos? Sí. ¿Y este caldo también se usa? Por supuesto, ahí está todo el saborcito. ¿Los vamos a dejar ahí entonces como 20 minutos? Sí. Y para hacer este arroz, tenemos que empezar por un caldo. Sí, con todas las verduras que tenemos ahí. Eso, hay que partir picando un poquito. ¿Los vamos picando? Así de simple, tenemos en la olla cebolla, pimiento, tenemos zanahoria y una ramita de apio. Agua y salida. Agua, listo. Oye, ¿cuánto rato le dais al caldo? Que hierva unos, por lo menos, 5 o 10 minutos. Empezamos con el sofrito, aceite. De mantequilla voy a agregar yo por acá. Y cebolla. Miren, yo quiero que vean por favor cómo está la cebolla, está en el color preciso, ¿no? Está muy bonita, está dorada. Miren el color que tiene. Venga, usted es la jefa de acá, de la cocina. Mire, dígame cómo está. ¿Cómo se ve? Muy bien. ¿Está bien? Me quedó muy bueno. Fantástico, ¿eh? Tenemos la aprobación de ese olivo. Tenemos que ahora filtrar los dibueños, ¿no es cierto? Los que están hidratados. Y tú me dices que el caldo es tan sabroso, tan bueno, que no se puede perder. No, no, no. Lo vamos a aprovechar y lo vamos a poner en el mismo caldo de las verduras. La vamos a filtrar acá. Vamos a usar a la última velocidad. La buena. La técnica. La bonita. Y vamos a poner todo el caldo. Miren el color que tiene, es muy bonito. El color dorado. Qué bonito. A mí de la cocina me gustan mucho los colores. Avísame, dicen mucho de la preparación. Miren qué bonita está la cebolla, dorada, con ese tono naranjo de los dibueños. Precioso. Está precioso. Muy bonito. Ahora ponemos estos otros. Póngalos ustedes. Estos son los dibueños deshidratados. Qué rico el aroma. Y ahora empezamos de cero el arroz. Sí. ¿Cierto? El arroz y vamos a ir agregando el caldo por cucharadas. Perfecto. Y esto es un arroz integral. Sí. Esto lo vamos a poner. Listo. ¿Me bajamos un poquito el fuego? No, no, no. Oye, efectivamente eran muy buenas cocineras, Silvia. Ah, sí. Buenas, buenas, cocineras. Espectacular. Esto promete. Mira, a esto lo vamos a dejar un rato entonces que se vaya haciendo. Y por mientras vamos picando las hierbas que vamos a usar. ¿Te parece? Me parece rayar el queso. Picamos las hierbas acá. Y ahora se termina con el queso. ¿Queso? ¿Por qué final? ¿Queso? ¿Se les hace agua en la boca, chiquita? Sí. Yo me quiero tener un piquero a esa olla. Se pasaron. Sabéis que tengo que felicitarla. A las tres. Por distintas cosas. Yo soy un agradecido, Silvia, de haber tenido la posibilidad de conocerte, de que hayas sido tan generosa con nosotros, de mostrarnos tu trabajo, que es tan bonito. Cómo divulgas un poco de la ciencia, del bosque, ese lugar que tanto quieres, y de tu arte. Porque yo considero que es un arte lo que haces tus ilustraciones, que son absolutamente preciosas. Y también de presentarnos a tus amigos, a tu gente. Por favor, vengan a ver, porque yo estoy alucinando. Vean la textura de este arroz. Es muy cremoso. De hongo no se queda atrás de dihueños. Tiene mucho. Es bien contundente. Bien contundente. Sabe. Sabe a dihueños. Sabe a bosque. Y huele a bosque. Es maravilloso. Estamos listos. Plata servió. Antes que nada, un salú. ¿Pagamos un salú? Un salú para el bosque. Salú para el bosque. Y por ustedes. Vamos a probar. Salú. Esto está para aplaudirla. Está para aplaudirla. Está muy rico. Me encanta el sabor. La mezcla de las hierbas con el dihueño. Sí, tiene un sabor profundo. Te siente muy bien el que es deshidratado. Y el otro que es fresco, tiene una textura absolutamente distinta. Y la mantequilla y el queso también es un tremendo aporte. Se pasaron. Tremendas cocineras. Gracias a ustedes, de verdad. Son muy simpáticos. Muchas gracias por invitarnos. Un placer poder participar aquí y poder mostrar lo que hacemos. Poder conocer también a Silvia, que nos muestre su trabajo. A ti, Miquel. Muchas gracias. Esto es una inspiración que ha salido en conjunto. Es maravilloso. Un tremendo día. Un placer. ¡Gracias!